Tomé la decisión, tomamos la decisión juntos obviamente de intervenir como en principio para tener calidad de vida. Después se generó todo obviamente de cuánto, a ver si volvés a jugar y demás. Primero, viste, lo primero, poder recuperarme, ya estoy haciendo gineciología y a partir después de ahí ver que la idea realmente es retirarme en Bellavita, pero es un cierre simbólico, sería un partido, sea oficial o no, es como decir, bueno, llegué hasta acá, que no me retire una rodilla, una lesión, sino tomar la decisión. Esa idea de Bellavita es porque está cerca del club, porque nunca te la sacaste de la cabeza, te queda esa espina de poder jugar. Vos dijiste un partido, pero bueno, después se verá si es oficial o no, pero te queda esa espina de volver a jugar en la cancha en otro marco, ¿no? En la cancha donde vos naciste, te criaste. Sí, sí, yo creo que, como te dije recién, ¿no? Es darle un cierre también a una carrera, a una etapa de la vida donde uno fue y pudo cumplir el sueño de ser jugador profesional y despedirse con la decisión de uno, despedirse, ¿no? Y no que terminar afuera como por una rodilla o por una lesión, si había una posibilidad o hay una posibilidad de poder hacerlo y cumplirlo, yo creo que el mejor marco y el mejor lugar creo que es en Bellavista y en el lugar donde uno sigue, como un cierre en el lugar donde inicié toda esta carrera y donde pasé gran parte de mi vida, ¿no? Entonces, lo ideal sería así, como te digo, dar un lindo cierre ahí en Bellavista rodeado de mucha gente conocida, amigos y sé que para mí también va a ser como una forma de cerrar una etapa que fue muy linda.